Con la chacarrona, con la laca, con el huevo lúva de azul Con la chacarrona, con la laca, con el huevo lúva de azul Un paseo puro al marco que me ha de llevar a la paz Un paseo puro al marco que me ha de llevar a la paz Yo le digo que no quiero llegar el vuelo al marco Yo le digo que no quiero llegar el vuelo al marco Una y una, yo le digo que no quiero llegar el vuelo al marco Con la larga, con la larga, con el vuelo al marco Con la larga, con la larga, con el vuelo al marco Con la larga, con la larga, con la larga, con la larga, con el vuelo al marco Con la larga, con la larga, con la larga, con la larga, con el vuelo al marco Yo le pido, me pido, me pido, me apbre, me apbre. Yo le pido, me pido, me ap Affordable.